A lo mejor nunca me quisiste, a lo mejor busca más un texto para irte, ya no te buscaré. La gente de Chiclayo, la chica de Única Lovers, con cariño Lima. Ya no te buscaré, es un vuelo de pedir calor, se ha gustado mis argumentos. No tengo más asesor que desprenderme de tu jugo, y del aroma que dejaste en mí. Ya no te buscaré, me dejo sin ti. Ya no te rogaré, perdí mi tiempo al querer volver. Si hago todo mis energías, no te hice entender, que si me equivocé. Si eres el hilo, eres algo muy normal, y un error perdido. Fue tu pretexto perfecto para separarte de mí. A lo mejor ese no fue el problema, a lo mejor tú nunca me quisiste. A lo mejor buscaba en su pretexto para irte. A lo mejor buscaba en su pretexto para irte. A lo mejor buscaba en su pretexto para irte. A lo mejor buscaba en su pretexto para irte. Y vamos a cantar fuerte. ¿Cómo dice Lima? Cantando conmigo, ok? ¿Y cómo dice? A lo mejor... Fuerte. ¿Cómo? A lo mejor... A lo mejor... A lo mejor tu beso será falsa. En mi buscaba ese placer Dios canta. Por eso ya no te buscaré, no tiene caso. Ya no te buscaré. Fue tu teléfono. Supermigo tropical. Para el Perú. El mundo entero. Guasano Lima. Salón para Toñito García. Hipoteca Urraco. En San Juan del Uruguasito. ¡Bueno Toñito García! ¡Suscríbete!